La visita del ministro de Horas Públicas y Transportes, Carlos Villalta, en Pérez Celedón, evidenció una mayor unión entre los políticos del Cantón. El sábado 21 de mayo, durante la reunión en la Cámara de Comercio de la Región Brunca, con la participación de la Asociación Proactivación, se pudieron apreciar a los tres diputados reunidos, Rosibel Ramos, del Partido Unidad Social Cristiana, y Marvin Atencio y Otón Solís, de Acción Ciudadana. Asimismo, el alcalde Jeffrey Montoya, el delegado a presidencia, el Gustavo Arias, y el presidente municipal Hans Cruz, además de la presencia de algunos regidores. De acuerdo con la legisladora social cristiana, por mucho tiempo se criticó la falta de unión, de trabajo en conjunto y el estancamiento de Pérez Celedón. Por esa razón decidieron dejar de lado las diferencias y trabajar. La gira del titular del MOP se concretó precisamente con el respaldo de los tres diputados. La mayoría de las acciones que se vayan dando por parte de la Asamblea en el cantón de Pérez Celedón o gestionando también ante ministros y ante instituciones, posibles colaboraciones al cantón, pero que nos dé más fuerza. Es diferente que llegue Rosibel Ramos sola a que lleguen Otón Solís, Rosibel Ramos y Marvin Atencio. O sea, es más fuerza. De esa forma, por ejemplo, trabajamos esta gira con el ministro del MOP y llegamos los tres, le pedimos que queríamos que viniera Pérez Celedón, le dijimos cuáles eran nuestras necesidades y pues él se sintió más, a ver, le puedo decir, más comprometido porque estamos hablando de tres diputados, dos de gobierno y una de oposición. Ramos precisó que el gobierno local debe estar unido y ahora ellos están en la Asamblea Legislativa, pero volverán a ser vecinos del cantón, por lo tanto es ahora cuando pueden apoyar. Ver cosas y coordinar cosas juntos. Es diferente, muy diferente, ver tres diputados, nueve regidores unidos, un alcalde, toda esa parte política presionando a un ministro fuertemente del MOP, que yo llegue sola. Es muy, muy diferente y todavía con el apoyo de la sociedad civil por medio de la comisión de reactivación, mucho más impresionante todavía. Estas palabras fueron respaldadas por el legislador Marvin Atencio. Sí es muy importante, por ejemplo, que ustedes conozcan que también a nivel de la Asamblea Legislativa, los tres, o sea, doña Rocío, el don Otón y mi persona, nos reunimos constantemente para valorar problemas del cantón y hay algunas acciones que se hacen precisamente en esa línea. Pero, bueno, el día de hoy, con la visita del señor ministro y participamos todos, muy importante, todo lo que se va a resolver acá en cuanto a puentes y caminos y creo que ahí desde el punto de vista político es un compromiso estar los tres. Pero definimos algo también muy importante y es trabajar en una sola línea. El alcalde generaleño afirma que se requiere mucho apoyo de los legisladores para emprender obras en el cantón. Por ello considera de vital importancia el trabajo que se pueda lograr. Es el nuevo estilo que vamos a tener acá de que las diferentes representaciones podamos estar en una misma mesa sentados discutiendo temas de interés común. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que estamos haciendo, un esfuerzo importante en eso por parte de los señores del Consejo Municipal con la presencia del presidente municipal que sirva de vocero ante el Consejo Municipal. En el caso mío, como parte de la Administración Municipal, en el caso de los señores diputados representantes, doña Rosibel, don Marvin, en el caso de don Otón que también nos acompañó como diputados de gobierno en este caso y que yo creo que es un peso importante porque ante las autoridades y en estos temas debemos vernos organizados. La intención es continuar gestionando obras para Pérez Celedón de una manera mancomunada.